Lo que se refleja de late es que una vez Tony me vino a dar masaje Y que me la empieza a mamar No, y de la nada estábamos riendo unos Tony y yo de algo que dije, algo así De que fue un rave una noche antes o algo así Y de la nada nos quedamos callados y se empieza a escuchar Ah, llegó Sofi con Tony, era muy temprano Y se subió Sofi así, entró, se subió un putiza al cuarto de late Y este, y al poco rato que No, puto late, güey Así nos quedamos callados de que, puto late Y luego nada más escucho el puro ruido así, Tony y yo como Yo no dije nada, güey Güey, era su hermano, güey, tantita madre No sabía si me quería quedar callado, así, o empezar a hablar Pues le empecé a hablar como de otras cosas, güey Tú eres incómodo, güey Güey, no mames, güey Y este güey obviamente también lo escuchó, güey, porque si yo lo escuché, lo escuchó Güey, Tony hay que, temblando así Me empieza a pegar en la espalda ¡Ah, sí te empieza a pegar en la espalda! Tú no, tú no, güey No, y las contracturas No, están fuertes las contracturas No, están fuertes las contracturas No, ¿quieres poner música? ¡Alexa! ¡Alexa! No, güey, eres un cochino, güey ¡Apapalda! ¡Apapalda!